Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tita, cuantos segundos van Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos van Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos van Quizá no puedo creer, jamás ya inicia Quizá no puedo creer, jamás ya en mi tic tac Otra vez te sumé y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame en mi, mi smile En mi place, dátate, please be mine Tic-tac, cuantos en los segundos van a quiza No puedo creer, jamás ya inicia Cuantos en los segundos en mi, tic-tac, tic-tac Cuantos en los segundos van a quiza No puedo creer, jamás ya inicia Cuantos en los segundos en mi, tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuantos en los segundos van a quiza No puedo creer, jamás ya inicia Cuantos en los segundos en mi, tic-tac, tic-tac Tic-tac, cuantos en los segundos van a quiza Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré No puedo creer, jamás ya inicia